Hola chicos, bienvenidos a otro video de cocina y aventuras con Paolo Pues este día amigos les voy a hacer un rico cóctel de maracuyá Esta es una bebida pues muy 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 rica Pues lleva un poquito de alcohol amigos, así que esto no es para los niños Pero si para nosotros los adultos Y pues para celebrar un poquito el día de mañana El amor y la amistad Así que les voy a mostrar los ingredientes para este cóctelito que yo voy a hacer Pues estos son los maracuyá Aquí les voy a mostrar pues una botella de vodka Y pues este proceso es con licuadora Así que lo vamos a dejar después de que lo haga reposar ya para el día de mañana Así que ahorita amigos vamos a empezar este proceso Y pues miren chicos este es el maracuyá Que sabe bien bien rico Así que ahorita pues voy a partirlos todos Y voy a colocar la pulpa dentro de la licuadora Y pues miren chicos aquí ya tenemos la pulpa del maracuyá Y ahorita vamos a añadirle lo que es el vodka Y pues ahí va amigos Aquí la vamos a añadir Hasta que lleguemos a la mitad Esto lo vamos a ir probando para ver que nos queda muy fuerte Así que yo aquí amigos ya llegué a la mitad Miren Así que ahora voy a ir a molerlo Y lo voy a probar para ver como nos ha quedado de rico Y pues miren chicos Aquí ya tenemos nuestra mezcla del maracuyá Con el vodka Así que ahora vamos A colarlo Lo vamos a colar Y luego pues les vamos a mostrar como nos ha quedado este rico coctelito Y pues así nos quedó nuestro rico coctelito de maracuyá amigos Así que espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Activen la campanita de notificaciones Compártanos con todos sus amigos Y pues aquí está este rico coctelito Saluditos ahí para mi amigo cantinero Y pues a mi Isabelita Valls Así que aquí está chicos Feliz día del amor y la amistad con un pequeño coctelito Saluditos